Buenas noches bienvenidos a su noticiero local noticias Univision Kansas City yo soy Belia Chávez y yo Grisel Carrion. Hoy es viernes 4 de septiembre. Mariana Ramirez Mantilla de Juntos, el Centro de Progreso para la Salud de los Latinos, nos demuestra cómo podemos reportar anónimamente y por internet a los negocios en el condado de Huayna que no están cumpliendo con la orden de usar mascarillas. Está esta página del Departamento de Salud de Wendell County y aquí hay una forma que dice submit a complaint of non-compliance with the mask order. Entonces aquí le pueden dar clic y lleva una forma anónima. La forma no requiere que se ponga el nombre o el contacto de la persona que pone la queja. Entonces aquí ponemos el lugar de la ubicación donde no se están cumpliendo las reglas de usar la máscara, la dirección, la fecha y la hora en que sucedió el evento y describir la situación. Y si usted gusta puede poner su información de contacto, si no, no la pone y la pone enviar y ya le llega la forma a la policía para que ellos revisen el lugar y se acercan a preguntar qué tipo de apoyo necesitan para poder cumplir la orden. Este domingo, Caro Benítez Makeup Studio tendrá su gran apertura en Overland Park. La propietaria Carolina Benítez nos trae más información. Hola, buenas noches. Estoy aquí para invitarles a mi inauguración este domingo. Estoy aquí en el edificio de Beauty Master. El domingo les tengo preparado una sorpresa. Sorteos de un servicio de voto por enlace de estudio. Las personas que estén interesadas en participar del sorteo pueden confirmar la asistencia al número que tienen en pantalla. Mi estudio, que va a proveer clases de auto maquillaje, maquillaje profesional y servicios de maquillaje, tendrá 10% de descuento para aquellas personas que estén interesadas. Les esperamos con unas mimosas, postrecitos y por qué no unas picadas. Aquí les veo el domingo. Nos da mucho gusto por Carolina Benítez, quien es una maquillista reconocida a nivel internacional y ha tenido la oportunidad de maquillar a modelos internacionales de Fashion Week en Europa. Muchas felicidades, Carol. Recibe de nosotros nuestros mejores deseos. Ahora vamos con Grisel para que nos cuente qué tiempo nos trae este fin de semana feriado. Gracias, Belia. Esta noche estará despejado con la mínima alrededor de 65 grados. Sábado estará soleado con la máxima alrededor de 91 grados y sábado por la noche estará mayormente despejado con la mínima alrededor de 72 grados. Domingo estará mayormente soleado con la máxima alrededor de 91 grados con viento del sureste entre 9 y 16 mías por hora. Con ráfagas de hasta 28 mías por hora. Domingo por la noche mayormente despejado con la mínima alrededor de 73 grados y el día de trabajo estará mayormente soleado con la máxima alrededor de 91 grados. Desde hoy hay una probabilidad del 50% de lluvias y tormentas eléctricas el lunes por la noche. Mayormente nublado la mínima alrededor de 63 grados. Ahora vamos con el resumen de los deportes que nos trae Tilex Adrián. Listo para los jefes, la NFL ya está de regreso. A partir del 6 de septiembre, la ciudad celebrará el 29º año del Vienes Rojo que conlleva la celebración de Pintar la Ciudad Roja para el primer partido de los jefes. Este año será contra los tejanos de Houston el 10 de septiembre. Las recaudaciones para niños de Ronald McDonald aceptará donaciones de 5 dólares y recibirás una bandera de los jefes. También, un vino de adición especial producido por una viñera local se le otorgó a los jefes y sus familias. También se producieron 142 más botellas y están en venta por 500 dólares. Para más detalles deportivos, mantente al tanto. Que tengan un feliz fin de semana feriado. Los esperamos el próximo martes a las 10 y media en su canal local, 14, Univisión, Queda City. ¡Gracias!